Bueno, la movilización de hoy se debe a que la empresa ilegal, pirata, evasora y todo lo que ya sabe la gente, abrió oficinas en la ciudad, pero en un momento dijeron que era solamente para el reparto de comida. Una empresa, bueno, Uber, no sé cuánto, IT creo que se llama, esos que andan con caja verde. Pero bueno, hoy nos desayunamos, hoy a la mañana, que hacen una reunión en el mismo local con el objetivo de atrapar nuevos socios conductores de autos. Por eso es la manifestación. Uber es ilegal en La Plata, el municipio está al tanto de eso, pero no vemos respuesta del municipio, entonces decidimos hacer esta movilización. Vamos a la zona de 7 y 49, donde vamos a concentrar varias agrupaciones, asociaciones, para manifestar contra esta aplicación que es ilegal y para visibilizar el problema. En definitiva las protestas son para visibilizar lo que venimos reclamando hace años. Gracias por ver el video.